Seguiremos en los padres en tu vida Seguiremos en los padres en tu vida Seguiremos en los padres en tu vida Es que pasó de ti pasado día Y que tu espíritu salva Por arriba Sabes que la cosa mía hoy Solo de ti en mi corazón Si ya te dirás tus brazos Para que te volvamos en enamorarme Para que ilusionarme Si te esperas un futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano iba Amárgate Y para que olvidarme la cosa de ser Y olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarte Para que lastimar Amén 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 Si no ibas a amarte ¿Para qué te molestas en enamorarte? ¿Y para qué puse otra vez si te esperas un futuro por delante? Si ya sabías que para de otro trago ir a marcharte ¿Y para qué olvidarte a pesar de ser y olvidarte? Si nunca fui importante Si no ibas a mandarme, ¿A qué te has de más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!